¡Ahhh! 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 ¿Qué? Vean, si esa fue este, haz que yo me lo quité. ¿Me quité? ¿A ti qué? ¿Cuál quién fue? ¿A ti qué? ¿Este fue más leuca? ¿Este fue cochina? ¿Este qué es? ¿Todo ahora es...? ¡Ay, pero esto fue aquella piqueadera! ¡Pillada! ¡Pero esa no fue la morenita que traíste en el programa! ¡Mira! ¡Se usó que es todo gracioso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez me lo ve? ¡Has fallado mucho! ¡Y pasa! ¿Qué? ¡No! Sí, eso va a pasar, yo sé que sí, señor, eso va a pasar. ¡No te presustes! ¡Yo tengo la fe! ¡Sí, señor! ¡Sí! No, pero yo digo que eso, eso tiene que, 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 que la gente, que pase espontáneamente. Yo sé que eso va a pasar. ¿Sí me extiende? ¿No me extiende? Bueno. Entonces, ¿dónde vas a entrar a escribir? Y voy a correr en el espejo. Y venga, ¿y dónde está el cornito? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, pues! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar a escribir! ¡Vamos a entrar a escribir! ¡Vamos a entrar a escribir! ¡Es que con este me quedamos así! ¡Ay! Esto está pues... En un barco te voy a quedar a tirar el muerto. ¿Qué? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Acaíz! Este saludo enlúquen. ¿Cuál es el indiferente? ¿Cómo me ves? listo, súper bien súper bien, vamos entonces sí, 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 uy, no, sí uy ¿qué? no, todas no, no, de igual sí, de igual, ¿por qué se oye un eco? pues cambió el sonido, ¿siento lo hizo? ¿no cambió afuera? no, ah, bueno ponle la música, a ver es que siento que hay como un pequeño reto ¿sabes cómo si esto oyó? o sea, me está rebotando a Pam y me está rebotando ¿cómo? ¿no? que si le bajaba un cosquito alto es allá afuera o a estos será ah, bueno, no es allá está bien, está aquí listo bueno vamos que me estoy perdiendo pecados capitales ya está volviendo a en el 64 que no es la escaracuera pero no graben ellos cuéntame 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 pero me gusta que está empabocando no sé cuéntame que se te las canto secretario me decía una risa puta muy puta ancha es como yo puta voz pero puta ancha ay pero puta ancha esto no qué ojos tan qué impresiones como decía la impresora no dispersi lindo lindo bueno vamos muchas gracias que estoy que me ay te pongo si parate 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 paula vos haces beso a Andrés por ahí pues buscámelo porfa listo vamos tres ahora ya con cuando usted diga ay qué tensión qué tensión apra apra aplausos aplausos Gracias.